Capitán, no me vas a creer, se están viendo los primeros témpanos Oiga Capitán, ¿será posible que nosotros podamos salir para sentir este frío de témpano en vivo e indirecto? Sí, pues vamos Nos salimos del puente de Mando con Noel, con la Monse Tenemos nuestro chalequito ya para poder sentir y respirar estos primeros témpanos que nos vienen acompañando ahora en este tramo ¿Dónde nos encontramos específicamente Noel? Aquí estamos en la entrada del fiordo que nos lleva al Jorge Món Capitán, ¿y cuánto queda más o menos para llegar a esa pared? Muy bien, no lo sabemos porque vamos a ver cómo está de bloquear la entrada con hielo Este ventisquero tiene mucho desprendimiento, va retrocediendo muy rápido, pero yo creo que quizá al ojo unos 10 kilómetros quedarán ¿Y existe la posibilidad de que esté cerrado? Sí ¿Que no podamos entrar? Sí, gran parte del tiempo hasta más o menos fines de octubre uno llega hasta aquí nomás No podés entrar más Capitán, antes de continuar yo me quiero salir de toda la pauta Pido permiso a toda la gente que está acá, Monserrat me acaba de enterar de una información ¿Qué va a ser? De una información que es relevante dentro de este barco, no lo sabíamos, no lo enteramos acá Y es que nuestro querido Capitán está hoy día de cumpleaños y sin embargo está aquí cumpliendo con la labor de mostrarnos esto Queremos desde ya agradecer que en este día especial para ti quizás podría estar con tu familia Si no estáis aquí con nosotros Feliz cumpleaños Capitán, por favor Que sean muchos más De verdad, muy agradecidos Feliz cumpleaños Una buena experiencia para usted Había tenido la suerte de trabajar en Témpano, una teleserie Y había hecho viajes hacia los glaciares que están en Punta Arena Y me había quedado, más o menos sabía cuál era la experiencia de un glaciar Pero hace mucho tiempo fue una teleserie que hice como hace 10 años Entonces no recordaba que esto era tan bonito Y no recordaba lo que uno siente cuando estás frente a un glaciar Que realmente te sentís vulnerable Mientras más nos vamos conectando con el sur Más frágiles nos vamos sintiendo Más fuerte se hace sentir el clima Y uno va agarrando una humildad media extraña Muy bonita que nos va acompañando Quiero saber más o menos cuál es el tamaño O la distancia que hay entre una punta y otra Eso es como un kilómetro y medio más o menos De orilla a orilla Y la altura de la pared más o menos tiene 80 metros En el medio tiene como 400, 500 metros Si nosotros a veces cuando está buena la condición sin viento Con poco desprendimiento Nos aproximamos no tan cerca Pero lo suficiente como para poder medir la profundidad con ecosondas Oye y hay algún tour guiado o alguna manera de llegar más cerca por tierra Aquí hay muy pocos lugares donde uno pudiera Puede hacer una caminata o bajarse Porque la costa es bastante rocosa Y lo ideal es como se produce en pocos lugares Es como tratar de dejar el menos impacto posible Nos vamos a quedar apreciando esta maravillosa postal Que está acá en nuestra espalda Así que continuamos nuestro viaje Pero nos vamos a quedar aquí un ratito apreciando Muchas gracias Que les vaya muy bien Es bonito lo que pasa cuando uno se va O que me pasa a mí cuando me voy acercando cada vez a tierras australes Me doy cuenta de la cantidad de tiempo que ha pasado Desde que me fui de Punta Arenas Creo que no... Hasta este viaje no lo había hecho consciente No sé Algo me pasa con la navegación Me gusta a pesar de que yo soy bien citadina Creo que hacía rato que no... Que no volvía a esas sensaciones Así, tan... tan vívidas No sé, tan vívidas